El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, de los versículos 18 a 22. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, ordenó que partieran hacia la otra orilla. Entonces se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo unidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, déjame primero ir a sepultar a mi Padre. Pero Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos sepulten a sus muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos personajes nos trae este Evangelio. Te diste cuenta. Uno de ellos, pues, es un fariseo. Y el otro es simplemente un discípulo, bueno, de los muchos que hay, ¿no? Un escriba y un discípulo anónimo. ¿Y por qué? Porque es que, en parte, tú y yo tenemos algo de estos dos. Tenemos algo del escriba. Tenemos algo de este discípulo anónimo. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces, en este camino de la vida, también nos llenamos a veces de indecisiones. Que sí, que no. Que de pronto hago, que no hago. Que entonces saco una resolución de ir a misa frecuentemente y resulta que ya ni siquiera los domingos. O sea, mi vida se va convirtiendo casi que en un caos de indecisiones. Al fin y al cabo, como que nada lo logro cumplir bien. ¿Cuántos hay que ni en el hogar, ni en el trabajo, ni con la iglesia, tienen una franquicia, tienen una manera de comportarse con la altura? Sino que en el hogar son infieles, en el trabajo tienen pereza y desorden. Y con el Señor tienen olvido. Tenemos algo de estos dos personajes, el escriba y el discípulo. Mira que el discípulo pide permiso porque quiere echar como un poco atrás. Quiere como entonces interrumpir un proceso para volver a algo que, como dice Jesús, ya realmente, pues en sí no hay ya que hacer. Esto me hace acordar de alguna vez que murió un compañero. Y mientras íbamos, hacía mucho tiempo que no sabíamos de él, había estado enfermo, pero pues nunca habíamos ido a visitarlo. Y cuando supimos su muerte, ahí sí nos organizamos. Y en el carro de uno de ellos nos dirigimos a un sitio, pues no muy lejano, pero sí, pues un poco apartado. Y mientras íbamos de camino, uno de los compañeros hizo este reclamo. Y dijo, oiga, nos logramos reunir y aquí vamos cuando él ya está muerto. ¿Por qué no hicimos esto cuando él estaba vivo? Nos falta a veces coraje, decisión, organización. ¿No te parece? Nos falta entonces que no seamos ni como este escriba, ni como este discípulo anónimo. Por eso, Señor, hoy queremos suplicarte, nos des el coraje de hacer las cosas bien, a su debido tiempo, en orden, para que no estemos constantemente en miedos, en dudas, en búsqueda de disculpas. Señor, concédenos ser totalmente fieles a ti. El Señor nos bendiga hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.